Hola espátanos, bienvenidos al análisis de One Piece Unlimited World Red. Bueno, One Piece Unlimited World Red tiene diferentes opciones, una es la historia principal, otra es el coliseo de batalla y bueno además podemos también comprar contenido adicional e incluso vincular los datos con Wii U, todo en estas opciones que encontráis aquí. Vincular datos, esto es con Wii U, contenido adicional para comprar los DLCs o descargar de momento los que son gratuitos, iniciar partida, seleccionamos iniciar partida, la ranura que tengamos y tenemos la opción de historia principal, en el caso de original, historia principal difícil, en el caso de que ya os hayáis pasado el juego y el coliseo de batalla. Lo que vamos a hacer es ir un momento de historia principal, no vamos a ver un episodio obviamente pero sí que os quiero enseñar un poquito lo que es Trumstown, que es el pueblo que nosotros vamos a ayudar a reconstruir, a hacer que prospere, a hacer que mejore y que se amplíe. Hay que decir, el juego tiene unos gráficos muy muy buenos, en las consolas de sobremesa tiene muy buenos, pero es que en 3DS también, no tiene efecto 3D, parece que a Bandai Namco no le gusta. Opciones, bueno, tenemos un mapa extenso, la primera, cuando empezamos a jugar solo tenemos la parte de arriba, luego lo ampliamos y podemos ver más cosas. Tendremos que crear establecimientos, por ejemplo, para mejorar nuestra salud, incluso tendremos un huerto. Podemos movernos rápidamente, cuando veamos una X, podemos ir moviéndonos rápidamente por el pueblo, solo podemos controlar en este caso a Luffy. Bueno, más características que tiene el juego. El juego tiene multijugador, multijugador local, sin embargo, quizás una parte que ha sido un poco decepcionante, es que no tiene multijugador local para el modo historia. El modo historia lo vais a tener que vivir en solitario. Sin embargo, sí que podéis participar con otros amigos, hasta 4 en las versiones portátiles, en este caso en 3DS, justamente para eso, para las misiones. Hay algunas, sin embargo, que os dicen que solo podéis llevar a un jugador o dos jugadores. Eso os depende de la misión, pero por norma general sí que podéis ir con más de un amigo. Bueno, en esta zona de aquí, esta es la taberna, aquí es donde podemos hacer las misiones. Además, hay unas tarjetas, tarjetas rasca, donde tenemos que ir consiguiendo estas monedas, monedas con las caras de los sombreros de paja, para ir ganando diferentes cosillas. En este caso, tenemos, nos indican, gasterópodo, ángel encantador. ¿Dónde podemos conseguir las monedas? Las monedas se consiguen en las misiones, normal, pero también hasta a través de strip pass. Podemos editar nuestro cartel, por ejemplo, icono de personaje. Pues como hemos ido desbloqueando a más personajes, podemos ponernos otro que nos guste más. Buggy, el que queramos, red, pato, ace. Pues como a mí me gusta mucho ace, nos vamos a poner ace. Entonces, las monedas que nosotros tengamos les llegará a la gente con la que nos crucemos y ellos podrán seleccionar la que quieran. Entonces, es una opción que está muy bien. Podemos ver los carteles de la gente con la que nos hemos cruzado. Aquí tenéis. Es complicado cruzarse con gente con el strip pass de One Piece activo, pero bueno, de vez en cuando se da el milagro. ¿Qué más cositas tenemos? Las misiones. Las misiones... A ver. Aquí tenéis. Son de diferentes tipos. Obviamente, estos puntos piratas es para desbloquear. Aquí tenéis. Yo tengo mi 750. Borré mi partida por error. Luego veremos por qué. Los puntos piratas los vais ganando a medida que vais haciendo las misiones. Os van dando puntos por hacer las misioncillas. Las misiones no todas están activas desde el principio. Hay algunas que dependen del modo historia. Depende de que hayamos visto determinado escenario. Además, otras provienen del coliseo de batalla. Y después están las del contenido descargable. Algunas son realmente muy complejas. Por ejemplo, la última misión que nos la regala Bandai Namco es Red Seaza en Soledad. Es realmente complicada. Tenéis que tener al grupo muy, muy, muy entrenado. Luego hay otras opciones. Es un juego de acción, aventura. Sin embargo, tiene toquitos de RPG. Hay una cosa que se llama palabras. Las palabras. Hay algunas palabras que son palabras de personajes. Que estas las podemos utilizar. No tienen ningún problema. Ya se equipan directamente. Les mejoran diferentes parámetros. Aquí tenéis. Podemos seleccionar. La que queramos. Y aquí, por ejemplo, dice. Aumenta ataque especial en 10%. Cuanto más nivel tenga nuestro personaje, más palabras se podrá equiparse. Después hay otras palabras. Estas ya os digo que mejoran directamente los estados. Aquí veis las estadísticas que está mejorando de Luffy. Hay otras palabras que son palabras de objeto. Que estas se pueden utilizar durante las batallas. Entonces presionáis y las utilizáis. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es ser el rey de los piratas. Pues perfecto. La activamos y como veis iría mejorando nuestra energía. Además, las palabras pueden mejorarse con un personaje que desbloquearemos. Que está en el puente. Es una viejecita. Habrá que conseguir materiales y tener dinero suficiente. Pero, por ejemplo, tenemos aquí ser el rey de los piratas. Que es la que me acabo de poner. Y le puedo decir mejorar. Muy bien. Aquí, en la pantalla superior, veis que es lo que nos hace falta. En este caso, no podemos seguir mejorando porque nos falta madera grande. Así que deberemos explorar el escenario y también ir recolectando estos objetos. Es una parte importante. Ya os digo, ¿por qué hay que expandir la ciudad? Porque se van ampliando, se van creando establecimientos que nos ayudarán en nuestra aventura. Además, One Piece Unlimited World Red incluye otras opciones. Incluye minijuegos varios. Uno de, quizás los mejores, son el de pesca. Que además, en las misiones, se podrá pescar con nuestros amigos también la caza de bichos. Y podrá ser con nuestros amigos que nos ayudarán. Aquí vamos a hacer un ejemplo de qué es esto de pescar. Al principio, es más sencillito. Podemos hacer un combo, pero si hacemos un combo, perdemos tiempo. Aquí nos lo dice, perdemos 30% de tiempo. Hay una ruleta que entonces lo que puede hacer es hacerlos ganar un poco de tiempo. En este caso, me ha salido sin extra. Sin embargo, si continuamos, nos arriesgamos a perder el pescadito. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Como veis, solo hay que presionar Y o X. Es muy sencillo. Si tenéis amigos, pues ellos os ayudan y podréis capturar mejores presas, mejores pescados. Una de las opciones que se desbloquean una vez os habéis pasado el juego, es la de ver los vídeos. Que es algo que está muy bien. También podréis escuchar la banda sonora en la discoteca. Ver los vídeos, lo hacemos en el cine. Esto es una ciudad, así que hay que ir desbloqueando las cosillas. Lo que vamos a hacer es visitar al menos la parte de ver los vídeos para que lo veáis. Y dónde vamos a ver cómo son las batallas. Es un ejemplo de cómo son las batallas. Lo vamos a ver en el Coliseo. Realmente, una de las mejores partes de One Piece Unlimited World Red es un juego divertido. Y una de las mejores partes es que cada personaje tiene sus ataques. Y realmente están muy bien diferenciados los movimientos. Por ejemplo, Frankie es fuerte, pero es muy lento a la hora de moverse, pero ataca a larga distancia. Entonces es una parte que está muy muy bien. Es muy interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, la cinemática del principio. El juego, ya sabéis, tiene voces en japonés y textos en castellano. En este caso, los textos tienen algunos errores y ahora os enseñaré yo cuál para mí es el error más grave en la traducción. Normalmente, tampoco es algo demasiado problemático, pero donde os voy a enseñar sí que es bastante problemático. Yo creo que es un texto confuso. Bueno, aquí tenemos. Para salir de la partida, pues entonces nos toca ir a la posada a ver a uno de los nuevos personajes que se han incluido en este juego. Que es Yadoya. El juego es una historia totalmente independiente. No tiene nada que ver con ningún arco documental de One Piece, del manga ni del anime, obviamente. Sin embargo, mucha gente pregunta si es necesario conocer la historia de One Piece. Es necesario y además que llevéis One Piece bastante al día. Porque veremos hechos, aunque se hable de ellos mínimamente, nos explicarán cosas que están relacionadas con lo que pasa en el argumento normal de One Piece. Así que nos podemos encontrar con spoilers. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que también podemos vestir a nuestros personajes. Cada apariencia tiene unas estadísticas diferentes. Nos marcan cuáles son. Y realmente es una parte importante el decidir qué queremos potenciar. Nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, el traje. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Como os he dicho, es aquí donde tenemos que expandir nuestra ciudad. Aquí, por ejemplo, expandir el menú de restaurante. Si no tenemos todo lo que nos hace falta, vamos a tener que entrar en los escenarios. ¿Dónde tenemos que entrar en los escenarios? Mejor haciendo misiones. Porque así ganamos puntos de pirata que además nos ayudarán a poder hacer otras. Entonces, en este caso, vamos a darle a descansar y saldremos de la partida. ¿La partida se ha guardado? ¿Se ha ido jugando? No. Y vamos a entrar al coliseo de batalla, donde vamos a ver cómo son las batallas, los movimientos. Os recuerdo también que en nuestro canal de YouTube tenéis todo el let's play del juego. Seguimos subiendo material del multijugador y también del coliseo de batalla. Así que os podéis hacer una idea más clara de qué es One Piece Unlimited World Red. Yo simplemente os diría que One Piece Unlimited World Red es el juego que todos los fans estábamos esperando. Es muy, muy bueno. Tiene muchísima calidad. Bueno, a ver, vamos a coger... Aquí me sale una solicitud. Pues muy bien. Pues vamos a coger a... Simplemente para que veáis que cada uno tiene sus particularidades. Espero no morir, si no quedaría un poco mal. Pero todo es posible. Una de las partes que no me gusta en el coliseo de batalla es que el nivel, o sea, no hay nivel. Los personajes no se puede llevar nivel a la pantalla principal, a la partida principal. El juego tiene diferentes ataques. Aquí, por ejemplo, es el modo francotirador. Una de las partes muy, muy importantes es la de esquivar. Porque si no nos dan unas tundas que nos dejan tiritando. A ver. Hay combos que podemos realizar. Entonces entraremos en lo que se llama el modo racha. Que el modo racha simplemente, pues, nuestro personaje, por ejemplo, se hace más veloz, más rápido, más fuerte. ¿Veis? Ahora yo he entrado en modo racha. Se supone que cada ataque es mejor. Luego también hay los ataques especiales. Que ahora, en el momento que podamos, veremos uno de ellos. Son muy divertidos, además. Los personajes están muy, muy bien caracterizados. Algo que os preguntaréis es, ¿cuánto dura más o menos One Piece Unlimited Warrior? La historia principal la podéis pasar... Ese ha sido un ataque especial. La podéis pasar en menos de 10 horas. Se pasa tranquilamente. Dios, tengo miedo. Hemos cogido un combate complicadito. Suerte que llevamos a Usu. Porque ya estamos un poco tiritando. Muy bien. Maldito Sanji. En el coliseo de batalla, si perdemos un combate, tampoco no pasa absolutamente nada. Nos darán una poción para que podamos pasarlos, que es una de resurrección. Así que tendréis la posibilidad de volverlo a intentar. Lo bueno del coliseo de batalla es que se irán desbloqueando también misiones para el modo de historia. Incluso hay una cosa que se llaman proezas, que algunas de estas proezas nos dan, por ejemplo, materiales para el modo historia. Así que algo de conactividad sí que tienen. El modo coliseo de batalla no estaba en el juego original. Se incluyó, después a nosotros ya nos ha llegado directamente, pero esto ya sabéis que es un juego que se lanzó en Japón ya hace un tiempo. Y luego se ha vuelto a lanzar la versión mejorada. Yo creo que es muy bueno que hayan incluido esta opción. Da muchísima más vida, muchísimas más horas. Así el juego no se queda tan corto. Ya os digo que igualmente, aunque la historia principal dure apenas esas 10 horas, la leche me está dejando tiesa. A pesar de eso, de que dure apenas 10 horitas, sí que tenemos muchísimas más horas justamente por las misiones, ya sea en... ¡Ay, qué miedo! Ya sea en solitario o también con amigos. Y luego está el coliseo de batalla, que también nos va a dar muchísimas horas. Además tiene diferentes niveles de dificultad. Así que tendremos vicio para rato. ¡Vamos, muérete! ¡Sé bueno, Sanji! Ya está, conseguido. Este es un ejemplo de cómo son los combates. Aquí hay que ir aumentando de nivel, nos enfrentaremos a personajes más duros y al final, obviamente, nos veremos las caras con Don Quixote. Volver a la pantalla inicial. Bueno, vamos a ir a la pantalla inicial. Vamos a entrar en el punto problemático en el cual puede que me cargue la partida. Así que si sale fail, sale fail. Al menos ya hemos hecho el análisis, ya os he explicado un poquito de qué va. Bueno, al terminar el juego podemos entrar en Historia Principal Difícil. Bueno, aquí veis que nos sale un mensaje que dice, puedes transferir ciertos datos e iniciar el juego desde el principio del modo Historia Principal Difícil. Empezar desde el principio y nos sale un mensaje que dice, si empiezas desde el principio se borrarán los datos guardados. Copia los datos si deseas conservarlos. Bueno, entonces nosotros decimos, vale, vamos a copiar los datos. Y nos sale este mensaje y como ya me cargué la partida, creo que el mensaje es confuso. Nos pone, perderás los datos de la ranura de guardado seleccionada para la copia. Continuar, entonces, según esto, yo tengo la ranura de guardado 1. Según esto, yo ahora mismo, cuando le dé a que sí, me cargaré mi partida. ¿Qué ha pasado? Que no me la he cargado. Aquí está mi partida. Por tanto, acabáis de ver lo que es la peor traducción del juego, la más problemática, porque justamente da lugar a confusión. Da lugar a pensar, ah, pues entonces yo tengo que seleccionar la otra porque quiero guardar esta. Pues no, es al revés, como acabáis de ver. Entonces, ahora sí que podemos empezar Historia Principal totalmente tranquilos. Acabáis de ver lo que os digo, lo que es la peor parte del juego. Simplemente la peor, porque ya os digo que yo justamente por leer ese mensaje, lo interpreté como lo dicen ellos. Y entonces me quedé sin la partida, perdí mis 20 horas de juego donde ya tenía un montón de misiones hechas. Tenía muchísimas más partes desbloqueadas. Bueno, la parte de la cinemática la podemos saltar tranquilamente. Y ahora lo que quiero que veamos todos es el contenido que se pasa. Esta es toda la parte de cinemática. Estamos empezando desde el principio, entonces aquí ya escribiendo que conservo cosas de mi anterior partida. Tengo la red y además está la red mejorada. Tengo mi super caña de pescar, bebidas sanadoras. Además, como veis, está ampliado Trumstown, algo que no pasaba en la partida original. Vamos a darle a seleccionar, mirar el estado de los personajes y vemos que también se mantiene el estado de los personajes. Así que, al menos, aunque estamos en una partida más compleja, más complicada, donde el reto será mucho mayor, nos encontramos con la ventaja de que se mantiene el nivel de los personajes, donde mantenemos la ciudad y también nuestros objetos. Así que, son buenas cosas para todos los que queráis enfrentaros a un modo más complicado. Pues nada, espaltanos. Es un juego muy bueno, muy recomendable para todos los fans de One Piece. Si no sois fans de One Piece, os da un poquito más igual la historia, entonces ya no os va a spoilear porque no os va a interesar nunca. Sin embargo, es un buen juego de aventuras, de acción, de dar palos, con muchísimos combos, con muchas misiones, con muchísimo contenido. Así que, yo creo que, aunque no seáis fans de aquí, de nuestros amigos de los sombreros de paja, es un juego que os puede divertir a todos. A mí, ya os digo que me ha encantado. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter, barra Spal3DS, Facebook, barra Spal3DS, Instagram, barra Spal3DS. Estáis aquí en el canal de YouTube de Spal Team y nos vemos, como siempre, por los foros de Spal3DS.com. Bye, bye.